Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. El Forex es apasionante, pero ¿qué sabes de su historia? En esta nueva serie de videos vamos a contar algunos de los acontecimientos históricos que han dado forma a este mercado. Siempre es bueno saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Gracias. Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Gracias. Gracias.